¿Qué es el Señor nos regala? ¿Qué es el Señor nos regala ese canto? ¿Y qué es lo que era Isadora antes? Ajá, mira eso. ¿Usted se acuerda que Isadora cantaba para quién? Para el mundo. Y era una persona diferente. Pero cuando encontró, se encontró con el Señor. Por eso nosotros no podemos dejar de predicar. Nosotros no podemos dejar de hacer trabajos como el que se hizo Horario Natividad. Para llevar el mensaje. Porque no sabemos dónde llega el mensaje. Y ese mensaje hace que una persona se vuelva a Dios. Y ahora, precisamente, mira lo que canta esta niña. Escuche. Quiero ser la luz. De libertad. ¡Qué bien! El único que nos hace el libro a nosotros, el libre es el Señor. Conozca la verdad y la verdad os hará libre. Y el Señor vino, extendió los brazos en la cruz y nos hizo a nosotros un pueblo libre. Compró a hombres de toda raza, nación, lengua y pueblo. Como lo dice Él a través del libro de Apocalipsis. El pecado dispone de medios cada vez más poderosos para imponerse. Dios llama más y más para imponer y para enjugar toda lágrima. Porque ¿qué es lo que quiere el Señor? Enjugar toda lágrima. Por eso nos dice, vengan a mí, todos ustedes que están cansados por sus trabajos y cargas. Y yo los haré descansar. Corazón, quiero que la fe se antorche en mi caminar. Quiero abrir mis ojos y mirar la vida. Esa es precisamente Isadora con un testimonio tremendo. Por eso, ¿por qué nosotros no podemos, si la gente del mundo se vuelve a Dios, los que estamos en la iglesia, tenemos que convertirnos como así? Sí, 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 señor, porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Que por 99 justos. Ajá, porque podemos estar, pero no todo el que dice señor, señor. Entrará en el reino de los cielos, señor. Ajá, y sobre todo, lo que insistimos aquí muchísimo, porque muchas, pero conocemos tantas personas tan enfermas, pero tan llenas de dolor. ¿Por qué? Porque no pueden perdonar. ¿Por qué? Porque no pueden perdonar, porque el odio, rencor y resentimiento se los ha, se los está corcomiendo. Por dentro, se consume, uno se consume del odio, del resentimiento. Por eso, Dios mío, qué cosa tan hermosa. Testimonios son muy buenos cuando vemos un enfermo que se sana. Pero cuando vemos a una persona, lo extraordinario es cuando yo fui capaz de perdonar. Cuando yo fui capaz de perdonar. ¿Ah? O yo, yo no sé si Laura está escuchándonos en este momento y su hijo. Y cuando yo fui capaz de perdonar. A ver si la profesora Zenaida nos está escuchando allá en Tariva. Panchito, Panchito, Francisco, si nos está escuchando. Lo mejor que podemos tener nosotros es cuando nosotros perdonamos y somos libres del pasado. Y empezamos a vivir en el hermoso presente en el Señor, ¿verdad? Vengan, el Señor nos dice, vengan a mí los que estéis cargados y agobiados que yo los aliviaré. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo. Atención, acepten. El yugo que les pongo y aprendan de mí. ¿Y aprendan de quién? Aprendan de mí. El Señor nos dice, aprendan de mí. Ajá. Que soy paciente y de corazón humilde. ¿Cómo es el Señor? Es paciente y de corazón humilde. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Lo que nos viene de Dios, lo que nos viene del Señor es ligeros. Son ligeros. Porque hay yugos y cargas que nosotros tenemos por nosotros mismos y eso nos trae de verdad un cansancio. No podemos, nosotros no podemos con muchas cosas. ¿Pero por qué? Porque es cosa que nos hemos buscado. Por eso necesitamos abandonarnos. Creer en el Señor. Recibirle a nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador personal. Entregarle nuestra vida a Él y tomar la vida que Él nos ofrece. Y fíjense, mire, no hay otra parte que el Señor nos haya dicho aprendan de mí. Este texto, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y nosotros queremos es que el Señor me use así tremendamente. Que llore y los enfermos se sanen. El Señor no dijo aprendan de mí a hacer milagros. El Señor dijo aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí que soy paciente y de corazón humilde. ¿Cómo es el Señor? Paciente y de corazón humilde. Mire, con esa voz tan bella de Isidra que ayer le elogiaban un caballero. Lo saludamos en este momento. Mire, ¿qué es lo que decía del Señor? Por favor, repítemelo ahí, por favor, despacito, con esa voz chévere. A ver. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí que soy paciente y de corazón humilde. De corazón humilde. Entonces, cuando yo no puedo tener ese corazón humilde porque soy muy soberbio. Porque, ¿cómo es que decimos? ¿Cómo era que decíamos antes Isidra? Porque ese es mi carácter. Yo soy así. Y yo soy así. Y bueno, casi como el perro eso que se sienta y se pone en toda la mitad de la calle y se acuesta. Yo soy así. ¿Y qué? Así éramos. Entonces, yo necesito que el Señor me dé, que yo pueda orar con este texto. ¿Cuál es el texto? Mateo 11, 28. ¿Qué dice? ¿Qué dice? 28. No, perdón. Mateo 11, 29. Toma mi yugo sobre ustedes, dice el Señor y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y termina diciendo... Humilde de corazón, humilde. Y dice, y así entra, encontrarán descanso. Así encontrarán descanso. Así encontrarán descanso porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son livianos, son ligeros. ¿Usted sabe por qué yo no podía rezar el Padre Nuestro? Que lo he dicho aquí muchas veces. ¿Qué importa que lo vuelva a repetir? Pero ¿por qué yo no podía decir Padre? Esa palabra Papá. Dios mío, Papá, Papá. Esa no la podía yo decir. ¿Por qué? Porque en el inconsciente había un resentimiento contra mi papá. Bendito sea Dios porque lo pude perdonar y cada día le doy en mi oración. Gracias Padre del Cielo por haberme dado el cooperador, el co-creador de mi existencia. Porque el Señor usó a mi mamá y a mi papá para ser co-creadores de este muchacho que está hablándoles a ustedes. Este muchacho de 78 años, ¿no? Este muchacho. No se le olvide. Entonces, ¿qué es? Entonces cuando lo perdoné, ¿qué pasó? Que pude, pude. ¿Y por qué perdonó? Porque es el yugo que le puso el Señor, pero como era, es liviano. Entonces, con la fuerza y el poder de Dios, uno puede hacerlo. Por uno mismo no puede. O sea, perdonar es muy difícil. Muy difícil. Y muchos dirán ahorita lo que te han oyendo. Yo perdono, pero no olvido. Es el lema de muchas personas. Era el lema de mío. Yo perdonó, pero no olvido. No podía olvidar. Entonces, pero cuando perdoné a mi papá, eso me hizo feliz. Y comencé a amar a mis hermanos de sangre. Por eso mis hermanos de sangre me están escuchando. Bendito sea Dios por todos esos hermanos, hijos de mi papá, que el Señor me permitió amarlos. ¿Y qué pasó? Porque el perdón es el que me hace libre para que yo pueda perdonar, perdonar. Y entonces comencé a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros. Tu reino. Y el reino de Dios es qué? Paz, alegría y gozo. ¿Nos vamos entonces? A música. Ah, vamos a música. Gracias. A música.